Codi Gym nace por un proyecto familiar en realidad, entre mi esposa Valeria García, que es también entrenadora y es jueza internacional de este deporte. Y bueno, en mi caso, entonces nosotros durante muchos años tuvimos la idea de poder encarar algo familiar, un proyecto personal. Así es que en 2020 arrancamos en marzo y duramos 10 días solamente, bueno, por tema conocido por todos con la pandemia, y pudimos finalmente abrir el año pasado, en marzo también. Entonces ya llevamos un año, casi dos años trabajando y bueno, tenemos esto que es Codi Gym, nuestro gimnasio. Y ya dentro de la federación, ya afiliados, así que bueno, estamos muy contentos. ¿Cómo ha sido este año de crecimiento? Este año fue muy interesante por lo siguiente, nosotros el año pasado, en la segunda mitad del año definimos más o menos los chicos que podrían estar en competencia. Trabajamos para el primer nacional de clubes, que se hizo en Esquel, y bueno, fuimos con 10 gimnastas, tuvimos también un podio, y un podio también por sincronizado. Entonces vimos que veníamos en buen camino. Bueno, a partir de ahí, clasificamos para el nacional federativo, que se realizó en octubre en el Senar, en Buenos Aires. Fuimos con 5 gimnastas y bueno, por suerte y con toda la satisfacción de haber logrado también dos podios. Así que bueno, estamos chochos. Bueno, la idea de este fin de semana es un torneo interno, mostrar un poco a los padres también lo que hacen. Exactamente, la idea es enseñarles a los chicos y a los padres, como vos dijiste, porque es un deporte que si bien está muy arraigado en la ciudad, siempre hay papás nuevos. Entonces les estamos enseñando de qué se trata esto de competir en la gimnasia de trampolín. Entonces siempre les explicamos, hacemos docencia con ellos, durante el torneo les vamos contando cómo es la modalidad, cómo compiten en tumbling, en doble mini, en trampolín, eso de que tienen que saludar, que hay jueces, los chicos se ponen nerviosos. Bueno, es lo que es introducirlos a un deporte de competencia como es este.